¡Oiga, compadre! ¡Vamos a bailar! Oye mi mamita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que te causa sensación Oye mi mamita, bailemos el tau-tao El nuevo ritmo que te causa sensación El tau-tao, se baila así A medio lado, y acurrucado El tau-tao, se baila así A medio lado, y acurrucado Tau-tao-tao ¡Oiga, compadre! ¡Vamos, que vamos! Oye mi mamita, me tienes enamorado No sabes cuándo me gusta tu baila Oye mi mamita, me tienes enamorado No sabes cuándo me gusta tu baila A medio lado, y acurrucado Y acurrucado, y acurrucado Y acurrucado, meto primera, meto segunda Meto tercera y do tercera Tau-tao-tao ¡Hey! Tau-tao ¡Hey! Tau-tao Oye Yanis Y para Hernando Fidel Guerra ¡El futuro de las aguas! ¡Epa! Dau-tao ¡Ah! Oye Morenita me tienes enamorado No sabes cuánto me gusta tu baila Oye Morenita me tienes enamorado No sabes cuánto me gusta tu baila A medio lado y he repicao Y he repachado y he repicao Vengo primera, vengo segunda Vengo tercera y donde estoy ¡Tao, tao, tao! ¡Tao, tao! ¡Tao, tao! ¡Tao, tao! ¡Tao! ¡Oye Guerrita! ¡Abajito el bochiste, bochiste, bochiste! ¡Abajito el bochiste, bochiste, bochiste! Más bajito el bochiste, 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 boch ¡Abajito! ¡Oye, Biblia! ¡Abajito! 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 ¡Oye, Leon Gómez! ¡Gracias por la formularidad! ¡Vamos! ¡Vamos, Lerí! ¡Eh! 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 ¡Vamos, Lerí! ¡Vamos, Lerí! ¡Vamos! Río! ¡H갈i! ¡Gracias!